primero vamos a partir como ustedes lo harían en su empresa empiezan a usar o dos y lo primero después de obviamente importar todos tus productos y asignarles el costo y todo lo que hemos visto lo primero aquí hacemos un ajuste de inventarios porque un ajuste porque este es nuestro inventario inicial pues aquí le pongo inventario inicial en esta ubicación principal lo guardamos e iniciamos nuestro inventario aquí creamos los productos que tengo la pijama tenemos tiene unido en unidades pongámosle y también de nuestro otro producto el entero de motociclista y así con todos los productos para cada ubicación tenemos que hacer esto usamos todo para subir el inventario inicial no aquí algo que me podrían decir algunos yo no uso dos para calcular el o para hacer el conteo la toma de mi inventario inicial ya no usé excel usé otro sistema no hay problema esta pantalla o estos registros de inventario también pueden ser importados de manera masiva por eso si estás implementando tu sistema de rp con nosotros y llevas gestión de inventario te asesoramos y tenemos el cuidado de que todo esto se haga de manera correcta nuestros datos comerciales en la descripción del vídeo o en el mismo pie de este vídeo vamos a validar esta entrada de inventario muy bien que acaba de ocurrir señores con este inventario inicial ya el sistema nos ha generado los asientos contables o de ajuste dentro aquí aquí tengo un asiento con su ajuste correspondiente vamos al otro y aquí tengo el otro asiento ya tengo los asientos contables de ajuste además tengo actualizado mi esto venimos a ver a informe de inventario muy bien ahí tengo 100 unidades al coste unitario que habíamos establecido lo que implica que el valor de mi inventario de cada producto es de mil se dan cuenta de la importancia de haberle asignado el costo unitario antes del ajuste de inventario esto es en donde fallan el 90 por ciento de las implementaciones que hemos visto no nos buscan mucho porque nada contrataron a otro partner no les fue bien con la implementación de inventario y vemos que desde el inicio no habían tomado en cuenta principios básicos no entonces es importante si eres un partner si eres un implementador o un analista y estás viendo este vídeo no cometas este error por favor no nos dejan mal con nosotros entonces hay que gestionar bien el inventario y si eres un usuario final una empresa que quiere gestionar su inventario de manera correcta nuestros datos de contacto en la descripción del vídeo bien ahora este registro de inventario inicial debería aparecer en mi registro cardex electrónico yo creo que si pasamos a ver tenemos aquí nuestro inventario aquí dentro a nuestro cardex valorizado voy a suprimir este vamos a generar uno nuevo quiero generar del mes de junio vamos a ver qué movimientos tenemos por ahí tengo algunos movimientos que ya había hecho antes aquí está nuestro excel muy bien es que tenemos aquí tenemos nuestro código en nuestro movimiento que acabamos de hacer se acuerdan que les mostré los dos asientos que se habían generado por el ajuste de inventario ya tenemos el periodo vamos a agrandar esto y aparte se vea mucho mejor tenemos aquí él el movimiento que hicimos para el producto entero de motociclista para su código único de operación que ha sido contable el correlativo el código del establecimiento esto se obtiene de la información de la compañía tenemos también el código del catálogo que habíamos visto que se configura en cada producto junto con el tipo y bien y el código del producto propiamente tenemos la fecha en que se realizó la transacción tenemos que el tipo de operación generada es la 99 otras por decirlo esto que es este es el código del documento generado es una glosa de una descripción general que odú genera y aquí tenemos lo que odú ha registrado como cantidades y valor no la valorización vamos a vamos a verlo mejor así muy bien de nuestro primer producto entraron 100 unidades el coste unitario 10 soles costo total del bien ingresado milso movimientos de salida ninguno porque acabo de registrar el inventario inicial saldo final el saldo final si cuando yo tenía con cuando empecé empecé con cero porque aquí vemos la operación anterior en la operación anterior yo tenía cero no porque mire entraron 10 salieron 10 entonces si empecé con cero luego me quedé con cero como acabo de hacer un ajuste de inventario ingresando 100 unidades aquí tenemos estas este saldo que nos queda no sea esta cantidad que ha ingresado es lo mismo que tenemos como saldo después de esta transacción lo mismo con el otro producto cuando tenemos actualmente esta cantidad si comparo esas cantidades con odú a este momento debería de coincidir no que es lo que vimos que si coincide nos vamos aquí a informe de inventario y ahí tenemos mil unidades o 100 unidades a un valor de mil en total cada uno un coste unitario de perfecto donde más podemos en odú ver un análisis del costeo de la valoración de nuestro inventario venimos aquí a valoración del inventario y vemos cuál es el valor no que tenemos cantidad 100 valor total mil entro aquí para ver no tengo 100 unidades a mil soles un valor total y el saldo final es el mismo que nos muestra después de esta operación tenemos 100 unidades a 10 soles cada entro a ver más detalle para ver qué es lo que hizo el sistema el sistema registró este movimiento de 100 unidades a este valor unitario lo que nos da un valor total es decir odú va a guardar un registro en todas las valorizaciones que se realicen entonces enhorabuena ya tenemos en este momento nuestro cardex con la información del inventario inicial que hemos realizado muy bien qué es lo que sigue vamos a hacerles parece varios casitos para ver cómo eso se va reflejando en nuestro inventario para entenderlo mejor por si alguien no ha estado tan atento al inicio y se pregunta estas dos líneas de aquí y estas dos líneas de aquí de dónde han salido esas son otras operaciones que ya tenía en el sistema o sea hubo un humo hubo movimientos en consignación que entraron 10 productos salieron 10 y por eso no está valorizado pero no le presten atención a esto estamos viendo a partir del inventario inicial que hemos registrado para cada producto cierro esto vamos a realizar una compra señores con ustedes para entender qué pasa cuando uno compra creamos aquí la compra a cualquier proveedor un poco lo mismo escogemos el producto la pijama vamos a comprar 10 unidades más o vamos a hacer algo más interesante para que todos podamos calcular rápido ya voy a comprar 100 unidades más a un valor de 20 con sus impuestos qué les parece por qué lo hago así porque claro porque si lo promedio voy a tener 200 unidades a un valor de 3000 un cálculo rápido y mi coste unitario ya que estoy usando el precio promedio es de 15 y quiero que ustedes confirmen esto conmigo igual para este otro producto voy a hacer lo mismo para el entero de motociclistas voy a comprar 100 unidades a 20 cada uno ya está perfecto guardo me voy a saltar todo el flujo de gestión de compra que si eres un seguidor de ganemo y de odoo sabes que el módulo de compras es muy potente para desde que pides presupuestos y tienes un flujo de control es muy bueno me salto todo eso y estoy confirmando mi orden de compra ya esto pasó a un estado de orden de compra y tengo una recepción entonces vamos a recibir los productos aquí valido la recepción general esto lo hace acuérdense el gestor de inventario yo lo estoy haciendo ahorita rápido vamos a recibir todo esto perfecto ya lo recibí el sistema lo valorizó quieres ver vayamos a verlo para que entiendas mejor toda la lógica de odoo recuerden que nos dirigimos siempre usuarios un poquitín más avanzado entonces que tenemos aquí tenemos que entran doscientas unidades o cien unidades a dos mil soles lo que nos da un inventario en este momento de tres mil o sea mi valor actual del inventario es de tres mil pero mi stock final en este momento o sea cuál es mi saldo real de inventario es de doscientas unidades a un valor promedio unitario de 15 lo que me da un stock final de tres mil entonces cada vez que nosotros realicemos una transacción en donde se valoriza el inventario odoo también nos guarda cuál es el valor final de ese producto el stock real final del producto entonces tengo doscientas unidades actualmente a un coste unitario de 15 lo mismo con mi otro producto si bien mi valor en libros total por estas doscientas unidades es de tres mil mi coste unitario que odoo lo calcula es de 15 vayamos aquí a informe de inventario también para verificar aquí lo verificamos más rápido tengo doscientas unidades a un valor total de tres mil ahora venimos a nuestro informe no, antes de ir al informe de su NAT vamos a recibir la factura nuestra compra no está terminada aquí le vamos a dar crear factura entonces vamos a insertar la factura del proveedor la serie el correlativo y la fecha que puede ser interesante también ponerla lo publicamos y ya tenemos registrada nuestra factura del proveedor directo desde la orden de compra como solemos hacer no es necesario si esto está relacionado a una orden de compra no es necesario que aquí en recepción yo se te esta información de tipo de documento serie y número de documento porque no es necesario porque ya hay una relación con la orden de compra entonces vayamos a ver nuestro informe ok voy a suprimir esto vamos aquí vamos aquí imprimir y vamos a crear un reporte del cardex valorizado generamos y lo descargamos recuerden que para libros electrónicos lo que nos sirve es el TXT en realidad esto es el TXT que se descarga y se sube a su NAT al PL al programa de libros electrónicos pero para nosotros para nuestra revisión visual y ahorita sobre todo que estamos aprendiendo a usar el módulo nos sirve esta parte el excel es muy útil entonces voy a disminuir el tamaño de esto para revisar lo mejor con usted vamos a agrandar ya está ya tenemos un asiento contable dirás sorprendido pero Fernando en que momento has hecho un asiento contable yo no te he visto registrar un asiento contable estamos utilizando Odoo acuérdense y la contabilidad está al día siempre en automático y aquí tenemos el asiento contable los datos relacionados a la operación el código del producto vemos que acá hay una cabecera porque Odoo lo voy a poner de otro colorcito para distinguirlo mejor Odoo agrupa los movimientos por producto para la facilidad visual aquí tengo el código del producto la fecha en que se realizó la transacción la serie y el correlativo del comprobante que sustenta el traslado que como es una compra no hay una guía remitente que yo haya emitido entonces de donde toma Odoo la información de la factura relacionada a la orden de compra se dan cuenta está ahí automatizado tengo el tipo de operación que hemos efectuado que en este caso es un 02 compra nacional de donde sacó Odoo esta información Odoo para armarlo en el reporte lo sacó repasemos aquí vamos a inventario esa orden de compra que me generó una recepción vengo aquí a la recepción del orden de compra 37 y aquí tenemos un tipo de operación compra nacional ustedes no vieron que en ningún momento yo haya tenido que venir a la transferencia y manualmente asignar este código no lo hice porque seguí bien mi manual de configuración al inicio y dentro de mi tipo de operación configure un valor por defecto para ese campo entonces cada vez que utilice ese tipo de operación ya Odoo me llena esto por defecto que hubiera pasado si me equivoqué y no lo no lo configure en el tipo de operación no tuve la previsión de asegurarme al inicio que toda la configuración esté correcto no pasa nada si tu reporte se genera sin ese valor aquí digamos en blanco ya sabes que campo está vacío vas a esa guía a esa transferencia y le asignas el valor que quieres si lo encuentras vacío tú le puedes poner el valor correcto y ya está y vuelves a generar tu reporte el reporte antes de que lo subas a su NAT tú puedes generarlo todas las veces que quieras para asegurarte de que está vacío desde el web ya luego la descripción del producto el código de la unidad de medida el método de evaluación de existencia uno es el código para promedio el sistema ya lo detecta en automático cuando dependiendo de lo que tú hayas configurado en tu categoría de producto y ahora los datos calientes lo más importante quizás a un nivel de gestión qué cosas ha ocurrido en Oduquén productos qué cantidades se han movido aquí tenemos que han ingresado 100 unidades a un coste unitario de 20 cada uno lo que nos da un incremento en nuestro valor del inventario de 2000 es este por este básicamente movimientos de salida ninguno más abajo tampoco no hay más líneas de movimiento por lo tanto mis saldos finales cuáles serían sería 200 como que 200 síganme por favor si alguien es importante que esto quede claro es aunque es parte de un manejo básico de cardex pero igual quizás antes alguien no ha visto un cardex lo voy a repetir miren entra 100 a un coste unitario de 20 valor actual de esa transacción 2000 salida nada pero cuál es mi saldo final después de haber realizado esta transacción de ingreso mi saldo final son 200 unidades por qué porque mi valor inicial estos 100 soles de aquí cuánto era? 100 y como mi valor inicial antes de esta transacción era 100 le sumo los 100 que están ingresando y cuánto voy a tener? 200 unidades entonces con corte a esta fecha 16 de junio que estoy emitiendo mi reporte mi saldo en stock de este producto era de 200 unidades pero cuál es mi coste unitario? mi coste unitario vendría a ser el promedio entonces mi coste total sería de 3000 entonces coste unitario 15 por 200 3000 eso es si yo sumara aquí que solo tengo ingresos obviamente si tuviera salida tendría que restar tengo 3000 que es lo que está aquí 3000 y lo mismo con el otro producto porque en la misma orden de compra adquirí los dos productos entonces en este otro producto tengo también mis documentos de referencia de serie correlativo el motivo del ingreso el tipo de operación según SUNAT código 02 de compra el nombre del producto la unidad de medida código de SUNAT también desde luego el método de evaluación promedio que es el código 1 de dónde sale esto? en la configuración de tu método de evaluación en la categoría del producto y luego los datos ingresa 100 a un coste de 20 total hay una compra por un valor de 2000 y mi saldo actual después de esta transacción es de 200 unidades por qué? porque mi saldo anterior a la transacción era de 100 más 100 que está ingresando 200 mi valor total es de 3000 y el coste promedio es 15 todo esto ya Odulo lo calculo y como un control de trazabilidad de auditoría adicional aquí al final tenemos una columna que nos da el ID esto ya es un poquito más técnico pero nos da el ID para buscar exactamente qué movimiento es el que ha generado este registro en mi card y cómo lo busco? muy fácil vengo aquí a buscar el código 168 nos vamos a Odoo a inventario movimientos de productos y ahí yo puedo filtrar el ID 168 lo aplico y aquí tengo este movimiento de inventario es el que me está generando es el sustento o este registro en mi cardex todos se encuentran completamente mapeado qué fácil qué bonito así da gusto armar un cardex electrónico por eso no es complicado muchos tienen miedo de empezar a usar el cardex electrónico por el hecho de que SUNAT va a estar más al tanto de tus operaciones y si hay ciertos casos en donde si no tienes tanto orden no digo porque quieras engañar a SUNAT obviamente yo no voy a promover jamás la ilusión tributaria ni la defraudación sin embargo puede haber ciertos casos en donde uno no está de todo ordenado sobre todo si uno es pequeño su empresa está iniciando crece muy rápido y está desordenado entonces en ciertos casos podría convenir no usar un reporte electrónico sin embargo recordemos que el cardex electrónico se tiene que presentar semestralmente y hay un plazo de atraso tres meses entonces no no es algo que digamos tenemos todos los elementos y los platos como para asegurarnos que se presente correctamente además te facilita la vida entonces si ya tienes tu empresa ordenada igual y usas Odu lo que te permite también tener tu empresa ordenada te va a ayudar en ese sentido entonces yo te diría que te lo pienses darle la oportunidad de usar cardex electrónico porque es fácil simplemente lo generas como has visto que yo lo generé de Odu y lo presento a su NAT y te olvidas de estar cuadrando formatos imprimiendo hojas de movimientos de inventario es mucho más complicado haces un trabajo para poner en libros impresos toda esa información que te toma tiempo más tiempo porque hay que va a ocupar muchas hojas créeme porque uno tiene muchos movimientos de inventarios cuando tan fácil es generar el TXT lo subes y ya lo tienes presentado así de fácil y rápido entonces piénsate usa Odu y empieza a gestionar tus libros electrónicos de carga sigamos vamos ahora a vender ya hemos hecho un registro de compra ahora vamos a registrar una venta desde el punto de venta aquí creamos la venta vamos a escoger algún cliente este de aquí agregamos el producto los mismos productos que estamos con los que estamos trabajando es más voy a usar solo uno de ellos lo vendo al precio que se me dé la gana precio no tiene nada que ver con nuestro coste que se que figura en el cardex no es cierto lo voy a vender si con impuesto cuantas unidades vendo 10 les parece 10 unidades lo guardo lo confirmo vamos a crear la factura primero entreguemos el producto da lo mismo así entregó si creo la factura es exactamente lo mismo pero voy a entregar la factura el perdón voy a entrar los productos recuerden que yo me estoy estoy asumiendo todos los perfiles en este momento justamente para hacerlo rápido no se confundan la idea de usar un ERP que puedas segmentar separar procesos para justamente optimizar entonces tu perfil o la persona responsable de inventario es quien debería estar haciendo este despacho estas recepciones todo lo relacionado a inventario yo de frente ya estoy generando la entrega y aquí en ventas voy a crear la factura de una vez antes en nuestra transferencia de entrega vemos que ya el tipo de operación está cargada si no estuviera cargado por defecto lo puedo cargar yo manualmente si puedo generar una guía de remisión electrónica quizás recuerden que aquí estoy vendiendo yo y estoy entregando entonces yo podría generar una guía de remisión electrónica lo envió a su NAC y Odoo va a tomar el dato de esa guía de remisión en este caso no, no la voy a generar entonces mi documento de sustento es la factura de venta ¿por qué no la voy a generar? porque ya hay otro video que te explica emitir guía de remisión electrónica y porque tendría que llenar la información adicional que una guía requiere no quiero que el video tome demasiado tiempo ya vamos por cerca de una hora entonces regresamos aquí voy a crear mi factura ahorita estoy haciendo lo que tu equipo comercial tu equipo de facturación tu equipo de inventario hace en su día a día y por qué estoy replicando eso para que luego tú te des cuenta qué es lo que Odoo va a hacer por ti cómo te va a ayudar aquí voy a añadir no sé si tengo ya registros realizados voy a cambiar un momento la secuencia para que tenga una forma más local guardamos listo emito mi factura no la quiero enviar a sunar recuerden que nosotros ya trabajamos con factura electrónica para la administración fiscal y integrado completamente con toda la casuística que se puedan imaginar pero como ahorita estoy haciendo un test no quiero que se envíe a sunar lo marco como enviado y lo publico esto veo que maneja RUC y si maneja RUC tiene la información correcta vamos a añadirle el nombre comercial si no tiene le ponemos un guión y vamos a publicar nuestro documento nos pide que verifiquemos el tipo de documento de la compañía ya como hemos creado en este momento una compañía desde cero hay información adicional que nos pide no se preocupen eso no tiene que ver con el cardex sino que tiene que ver con esto con la información del tipo de documento ya está tiene que ver con la factura electrón regresemos a la factura que estábamos registrando y publiquemos mi diario no tiene tipo de documento esto es una factura y ya está ahora si publiquemos muy bien tenemos nuestra factura electrónica emitida y como ven Odoo tiene un montón de controles que nos pone para asegurarse que siempre emitamos correctamente nuestras facturas electrónicas el que más ahora si quiero revisar con ustedes como veo mi cardex vamos a emitir voy a cerrar este archivo de aquí no guardar y quiero emitir con ustedes el card voy a borrar el que emití hace un momento y vamos a generar uno nuevo pero con este nuevo estos nuevos movimientos que hemos hecho de vendas vamos a ver entramos al excel ajá ya lo veo ya vi la operación voy a agrandarlo para que ustedes también la puedan visualizar sin problemas ahí está miren que acaba de generar el sistema un nuevo movimiento para este producto pijama porque en esta vez en esta orden de venta que emití con usted ya no vendí el producto motociclista no el entero de motociclista solo vendí la pijama ya tenemos el asiento contable generado su número de correlativo luego los datos de identificación del documento de sustento importante entonces que sustenta si no emitió guía remisión remitente que sustenta este movimiento de producto mi factura de venta luego vemos aquí el tipo de operación 01 venta luego venimos por aquí y que vemos ingreso de productos nada recordemos que esto marca el ingreso el ingreso en unidades el coste unitario y el valor total de lo que ingresó pero en esta oportunidad tengo salida que sigue la misma lógica sale la en cuantas unidades han salido el coste unitario y el coste total del bien que se está retirando luego que tenemos aquí a la derecha mi saldo mi saldo después de esta transacción ¿cuál sería? si tenía 200 y están saliendo 10 ¿cuántos me quedan? 190 y el coste unitario y el coste total el coste unitario para empezar no varía una salida de producto no va a actualizar tu coste promedio recuérdalo ¿y por qué no lo actualiza? porque los productos que están saliendo salen al mismo costo que tenían entonces no hace ninguna diferencia lo que sí va a variar es el coste total final o el saldo del valor del producto que tienes en el inventario en este momento que sería el mismo coste unitario por tu saldo actual y te queda un valor de 2.850 en tu inventario esto lo vemos en Odoo porque no basta con verlo en el report si eres alguien que ya ve análisis de inventario tienes que entender de dónde aparece esta información si sale en el report es que Odoo tiene un registro de esto en algún lugar entonces dónde lo vemos en Odoo vayamos aquí al sistema a nuestro módulo de inventario el primero en informes de inventario ahí lo ves tienes la pijama rosa 190 unidades a un valor actual de 2.850 ahorita coincide pero recordemos que este reporte de informe de inventario lo que hace es mostrarnos la información en tiempo real siempre voy a saber lo que tengo en stock y a qué valor lo tengo es una genialidad y como coincidentemente este reporte que acabo de emitir coincide con la actualidad coincide en Odoo pero si quiero ver una trazabilidad de mi valoración histórica me vengo aquí a valoración del inventario y veo ¿no? mi valoración actual es de 190 unidades a 2.850 pero quiero entrar a ver el detalle entonces veo miren la última valoración que el sistema hizo fue de una salida de 10 unidades por un valor total de 150 entonces tiene un coste unitario de 15 cada una como ven pero además fijémonos me dice hay un saldo de 190 eso también lo veo aquí en la vista lista tengo un saldo de 190 que el coste unitario de 15 me da un saldo actual después de esta transacción de 2.850 es lo mismo que nos muestra nuestro reporte y así es como podemos gestionar todo nuestro inventario pero no queda ahí ya hemos visto como las transacciones de compra aparecen en nuestro stock como aparecen las transacciones de venta pero que pasa si quiero ver como aparecen otro tipo de transacciones quizás una transacción interna o una transacción de punto de venta vayamos a ver bien hagamos que esto sea más interesante si manejo uy no no tengo un punto de venta creado aquí qué pena eso dejémoslo para el otro vídeo pero es muy fácil luego por eso si manejas punto de venta y manejas Odu que te permite tener todo ordenado y tus movimientos al día te sugiero que manejes un cardex electrónico que ya también te lo tenemos instalado también te viene en el sistema siempre que estés obligado a llevar cargo y no recuerden que para empresas que no están obligadas a llevar inventario en unidades permanente basta con que hagan una toma de inventario anual entonces no es necesario entrar a mayor detalle pero si generemos ya que tenemos aquí las transferencias internas generemos un movimiento por transferencia interna entonces voy a mover el producto de una ubicación interna a otra ubicación interna es más como no tengo ubicaciones internas voy a crear tengo mi ubicación de stock y tengo mi ubicación de stock 2 vamos a ponerlo parece es una ubicación interna de la compañía y vamos a generar ese movimiento de inventario antes de generar el movimiento de inventario quiero ver si el sistema me va a valorizar los movimientos internos creo que sí ya está voy a registrar aquí un movimiento interno desde una ubicación de stock donde tengo el producto a otra ubicación vamos a mover la pijama les parece si movemos 10 unidades y luego el enterizo del motociclista también ese producto movamos y es unidad guardamos como documento interno en que puedo poner nada lo dejo en blanco total es una transferencia interna y cuando nosotros damos un tipo de transferencia de 11 Odu no nos obliga a especificar un documento de traslado no necesariamente veamos acá todo este lo explique el manual para que domines esto tener en cuenta que este campo es obligatorio y no puede ser 00 si el campo tipo de operación es 01, 02, 03, 04, del 1 al 6 o sea, si nuestro tipo de operación es cualquiera del 1 al 6 o sea, devolución, venta nacional, compra de cualquiera de esos en ese caso tengo que indicar los tipos de documento si no, no tengo que hacerlo o sea, puedo poner cualquier valor interno que se me dé la gana vamos a validarlo esta transferencia interna excelente lo tenemos ahora sí vamos a ver qué ha pasado con nuestro stock recuerden que hemos movido ambos productos voy nuevamente aquí a mi inventario valorizado voy a suprimir esto aquí está y voy a crear un un movimiento un reporte nuevo perdamos generamos reporte y ahí tenemos nuestro excel voy a cerrar el excel anterior para que no nos haga bulla no nos vayamos a equivocar y aquí lo tenemos voy a agrandarlo y vamos a disminuir esto ya qué es lo que acaba de pasar qué es lo que ha registrado el sistema miremos aquí primero para empezar tenemos un tipo de operación con un tipo de documento de traslado 00 quiere decir que no estoy usando lo que la sunar me pide para ciertos tipos de operación estoy usando otros 00 es otros y el sistema detecta qué tipo de operación tienen que usar otros como código qué más aquí estoy consignando la serie y el correlativo luego estoy considerando aquí el tipo de operación es 11 porque 11 era el movimiento entre almacenes y qué ha ocurrido acá vamos a la derecha para ver voy a agrandar esta pantalla mire han salido 10 unidades claro porque de esta ubicación específica de nuestro almacén de la ubicación de stock han salido 10 unidades de esa salida de 10 unidades adquieren un valor de 15 lo que implica que ahora tengo un saldo de 180 a un costo unitario de 15 lo que me hace 2700 el valor de esta ubicación actual de este producto en esa ubicación sin embargo en esta otra ubicación que es stock 2 para este mismo producto pijama que ha pasado aquí al revés han ingresado 10 unidades a un valor unitario de 15 lo que me da un valor de 150 y mi saldo total final para este movimiento es de 10 unidades porque no tengo un saldo inicial unitario entonces como recién están ingresando 10 unidades aquí tengo un saldo final de 10 al mismo coste unitario y al mismo valor y lo mismo con el otro producto entonces Odoo ya guarda una trazabilidad de todo básicamente de todos los movimientos que registremos que realicemos a través de Odoo como ven básicamente en el sistema no hemos modificado nada los flujos de trabajo son los que ya conocemos como Odoo funciona entonces si sabes utilizar Odoo porque eres seguidor nuestro ves nuestros videos has trabajado una implementación con nosotros entonces hemos transferido todo el know-how de ese conocimiento para que gestiones bien tu empresa entonces emitir tu informe electrónico no te genera más trabajo adicional usas Odoo como ya lo sabes usar y vienes cada fin de mes emites tu reporte valorizado creas tu fecha de tu reporte del periodo y lo generas descargas tu TXT y lo subes a tu programa de libros electrónicos para que cumplas con las obligaciones fiscales de una manera fácil sin mayor esfuerzo ahorrándote muchos costes de procesamiento y de tiempo de ti y de tu recurso financiero en el camino y todo gracias a que trabajas con nosotros y si todavía no trabajas con nosotros nuestros datos de contacto están en la descripción del video o en el pie del video llámanos para temas comerciales si tienes internet ahí nos vemos y y y y